La tormenta monstruosa explotará en la costa este antes de que el vórtice polar provoque un tremendo frío a finales de esta semana. Un frío implacable ha castigado al tercio este de los Estados Unidos durante los últimos diez días. Pero el clima invernal más severo asaltará el área a fines de esta semana. Primero, una tormenta muy grande y poderosa golpeará las localidades costeras desde Georgia hasta Maine con hielo y nieve. Para el jueves, la explosión de la tormenta se parecerá, de muchas maneras, a un huracán de invierno, que azotará la parte este de Nueva Inglaterra con vientos potencialmente dañinos además de cegar la nieve. Los meteorólogos esperan que la tormenta se convierta en el llamado ciclón de la bomba porque se predice que su presión bajará tan rápido, un indicador del fortalecimiento explosivo. La tormenta podría ser la más intensa en las aguas al este de Nueva Inglaterra en décadas en esta época del año. En la estela de la tormenta, la veta de la madre de un frío adormecedor colapsará hacia el sur, probablemente la última pero más amarga en brutales explosiones desde la víspera de Navidad. Se pronóstica que la tormenta responsable comenzará a tomar forma el miércoles frente a las costas de Florida, descargando nieve y hielo peligrosos en lugares altamente inusuales que no están acostumbrados a dicho clima. El Servicio Meteorológico Nacional ya ha publicado relojes de tormenta de invierno desde Lake City, FLA hasta Norfolk. Luego se espera que se intensifique explosivamente, golpeando las playas del Atlántico Medio y el este de Nueva Inglaterra, donde también se han emitido avisos de tormentas invernales. La oficina del Servicio Meteorológico Nacional que presta servicios en el noreste de Florida y el sureste de Georgia advierte que se espera que se desarrolle una desagradable mezcla de lluvia alada, ligera nevisca y nieve ligera el miércoles con una posible formación de hielo. En Charleston, se pronóstica de 1 a 3 pulgadas de nieve y agua nieve el miércoles, donde el Servicio Meteorológico advierte planear condiciones de viaje difíciles. Desde Norfolk a las playas de Maryland y Delaware, que incluye en gran parte de la mitad sur de la península de Delmarva, se pronóstica de 3 a 6 pulgadas de nieve desde el miércoles a la tarde hasta el jueves por la tarde. Más hacia el interior en el Atlántico Medio, cerca de la Interestatal 95, la pista exacta de la tormenta será muy importante. Los modelos actuales de computadoras sugieren que la mayoría de las nevadas ocurrirán al este de Washington y Baltimore el miércoles por la noche y hasta la madrugada del jueves. Pero pequeños cambios hacia el oeste podrían traer algo de nieve a estas ciudades. Hacia el norte, Filadelfia y Nueva York tienen más posibilidades de cubrirse de nieve, pero a menos que la tormenta se acerque a la costa, la nieve más significativa debe permanecer al este desde Atlantic City hasta el este de Long Island, donde al menos 4 a 6 pulgadas podría caer el miércoles a última hora del jueves. Para el momento en que la tormenta llegue a las aguas oceánicas al este de Long Island y al este de Nueva Inglaterra el jueves, se intensificará de forma explosiva. La presión central de la tormenta habrá caído 55 milibares en sólo 24 horas, una tasa asombrosa de intensificación. Algunos modelos de computadora proyectan una presión de aire central mínima de menos de 950 milibares en su punto máximo, lo que sería casi inaudito para esta parte del mundo fuera de un huracán, escribió Andrew Fredman de Masable. En comparación, el huracán Sandy tuvo una presión central mínima de alrededor de 946 milibares cuando hizo su gancho izquierdo en Nueva Jersey en 2012. Los vientos girarán en respuesta a esta caída de presión, aullando a por lo menos 30-50 mph a lo largo de la costa. Los vientos serán considerablemente más fuertes sobre el océano, excediendo la fuerza de los huracanes, donde se formarán enormes olas. En Boston, el servicio meteorológico está prediciendo no sólo 4 a 7 pulgadas de nieve, sino también vientos lo suficientemente fuertes como para derribar ramas. En todo el este de Massachusetts y el este de Maine, la combinación de viento y nieve podría crear condiciones de ventisca, especialmente si la tormenta se tambalea hacia el oeste. Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que se dañen las ráfagas de viento, especialmente cerca de la costa sureste de Nueva Inglaterra, escribió el servicio meteorológico. El riesgo de cortes de energía seguido de aire ártico viernes barra sábado es una gran preocupación. La enorme circulación de la tormenta ayudará a atraer varios lóbulos del vórtice polar, la zona de aire gélido que rodea el polo norte, sobre el Atlántico Medio y el noreste para el viernes y el sábado. El malvado aire frío procedente de Siberia, el polo norte y Groenlandia convergerán en la región. Las temperaturas se pronostican entre 20 y 40 grados por debajo de lo normal, el más frío del invierno hasta el momento. Se predice que la mayoría de los lugares en el Atlántico Medio y Nordeste establecerán registros de temperaturas frías el viernes con máximas en un solo dígito y en adolescentes. El sábado por la mañana, se pronóstica un frío bajo cero en casi toda Nueva Inglaterra, con un solo dígito en el Atlántico Medio. Los vientos, que rachean a 30 mph, harán que estas áreas se sientan de 10 a 20 grados más frías.